Nick Jones, the meaning of Dice Pass me the cone, I'm gonna freak to me Pues aquí estamos nuevamente Para llevarles a ustedes este gran partido de fútbol Me acompaña mi compañero y amigo Ricardo Peláez Linares ¿Cómo estás mi querido Enrique? Un placer saludarte a ti y a todos nuestros amigos Un partido seguramente muy emocionante Porque hay calidad en el terreno de juego Señoras y señores, bienvenidos a este partido amistoso Entre comillas Son dos equipos que tienen Una tremenda lucha a lo largo de sus historias Y creo que van a salir chispas Ricardo Sin duda una gran rivalidad Enrique Te saludo con mucho gusto Y eso es un ingrediente extra Valdez Ahí está queriendo aprovechar lo más que se pueda Los espacios de los extremos Edgar Andrade Corner contra Pachuca Con pocos los que le ganan a este jugador en el aire Llega y comete falta El caballo López Paco Torres Los defensivos no le quitan el ojo a esa pelota Hércules Necesita tirar Se estrelló contra el palo Los defensivos luchan por la pelota Martínez Aguilar Hércules Le ganó el regateo Paco Torres Va a dejar que ese tiro se le pasara Va a tirar Zamora Valdez No hay falta de jugadores en el ataque Qué buen trabajo defensivo Qué bien llegó a la jugada Qué bonito recorte Hércules Braulio Y le recogió bien el defensivo Buena aplicación de la ley de la ventaja Rodríguez Paco Torres El caballo López Martínez Aguilar El caballo López Paco Torres Braulio Fácil y tranquilo para la defensa Aguilar Rodríguez Rodríguez Pácil y tranquilo para la defensa Camila Rodríguez Palabra Rodríguez Rodríguez ¡Aguilar! El apartado delantero goleador de nuevo con el balón en el hueco La defensiva está manejando bien eso ¡Zamora! La recuperó el defensivo ¡Aguilar! El árbitro está aplicando la regla 15 Esaque de Bander Valdés Y los para la defensiva ¿Por qué no pensar en un pelotazo a la olla si están teniendo llegada por la banda? Hércules Edgar Andrade Pelota fácil, fácil, fácil para jugar por la defensa Rodríguez Llega primero el defensivo Martínez Tuya, mía, dénla, te la presto ¡Acaríciala! A que hermoso pase pone a temblar al rival Y se van al descanso con donas para el café Pues Enrique, yo te preguntaría en estos 45 minutos ¿Has visto a los porteros? Prácticamente han pasado inadvertidos porque todo el partido ha estado cerrado en el medio campo Pues vamos a ver algunas de las acciones más importantes de esta primera mitad La primera mitad ya está en los libros de récord Yo pienso que todos los que estamos en el estadio nos preguntamos qué sucederá en la segunda mitad Aguilar Aguilar Zamora El caballo López Aguilar Martínez Zamora Zamora Sigue adelante la jugada Como rayos sobre el área grande Cerca la bala No era fácil meter el gol, había mucho tráfico en esa zona Strabaja López ¡Nos días! Jesús Rodríguez Paco Torres Flores Boquán Marcón Lo despojan del balón Javier Andrade Jimmy Durán ¿Podrá rematar? ¡Valdés! ¡Qué bonito es lo bonito! Balón bombeado y tititito Hércules La defensiva luce muy sólida el día de hoy, Enrique Y así, así se ganan los partidos ¡Aguilar! ¡Sabor! Todo el mundo se hizo a un lado Desindicación del penalty ¿Vendrá también la tarjeta? Una vez que te barres de esa manera Lo más probable es que te metas en problemas Así como le acaba de pasar a este jugador En este momento se piensa en todo En la familia ¡Y la falló! Terrible manera de cobrar un penal Hay un cambio en la alineación A mí me encanta Es un cambio agresivo para ir al frente ¡Qué bonito jugó con la cabeza! ¡Y ahora puede empezar a dibujar su gloria en el mano a mano! ¡Tip! ¡Y ahí la pelota está dentro de la piel! Pues esto fue que demuestra las habilidades de este gran jugador ¿De dónde puso la pelota? Es el primer tiro del juego Ya tuvimos una noticia El gol apenas cayó en esta segunda mitad ¡Mustafán! Hércules Tienen bastantes opciones al frente ¡Eso siempre será una notación! ¿Si te fijas dónde estaba parado el portero? La conclusión de esta historia Es que nunca hay que rendirse Esa yo creo Es la tercera sustitución del juego Edgar Andrade Zamora Esto es una defensiva bien plantada, Enrique Puede ser tan importante ¡Tocadita del portero! El portero lo sacó muy bien Y han ganado un tiro de esquina ¿Podrán hacer algo aquí? Debe echarla afuera ¡Suelta el disparo! ¡Excelente toponazo! Y le mandan un pasecito ¡Está en el mano a mano! ¡A respeto con un puñecazo! ¡Edgar Andrade! Edgar Andrade Ya tiene posesión del balón Ahora no es mejor ¡Hércules! ¡Ese sí parece un ataque que promete! ¡Goberable matar! ¡Especha del arquer! ¡Hércules! ¡Toca bonito! ¡Bonito! ¡Bonito! ¡Edgar Andrade! Una defensa que juega estupendamente Así se ejecuta la jugada con el pie ¡Un pase para desbaratar al rival! ¡Una enorme opción! ¡Edgaron! ¡Edy Brambile! ¡Zamor! ¡Eddy Brambile! ¡Paco Torres! ¡Nada para nadie! ¡Se acaba el partido! ¡Y se van empataditos! Muchos dicen que es un volado Yo difiero La técnica, el control emocional Y el temperamento Son factores de definición ¿Para dónde lo irá a tirar? ¡Ven el arquero y se mete! ¡El arquero ahora no quiere ni habernos atendido por loco! ¡Abajitito! ¡Difícil para el arquero! ¡El tiro abajo lo engañó! ¡No, un puñetazo! Respira Observa al arquero Le clava la vista ¡Sí! ¡Era un portero sin problemas! ¡Eso es esa! ¡Ese es un buen perro! ¡Tranquilidad! ¡Control de los nervios! ¡Son factores! ¡A nota! ¡Sin problemas desde ahí! ¡Es muy difícil atacar los que van abajo! ¡El control como verdadero! ¡Es un objeto! ¡Se está preparando mentalmente! ¡Sería un pantisito para desviar! ¡El puñetazo! ¡Y Europa! ¡La Europa está ahí! ¡Donde los peces no quieren llegar! ¡Claro que rebotó! ¡Ah! ¡Qué buena ejecución! ¡Un tiro bajo engañoso! ¡No se detiene! ¡Estupendo delantero! ¡Reacción y reflejos! ¡Vamos a detener el pérdico! ¡Esta es oportunidad de probar la gloria! ¡Ahí está! ¡Desafortunadamente para el portero! ¡El pérdico entra! ¡Y con eso se acaba la serie de pérdicos! Es una lástima Enrique Pero no pueden buscar más culpables que ellos mismos Deberían de haber ganado antes de la serie de penales